Hola, buenas tardes a todos y todas, gracias por venir hoy. Al lanzamiento de la campaña por el derecho a la ciudad, antes que nada agradecer las adhesiones de todos, hubo más de 40 adhesiones, la ciudad de Buenos Aires es vivida de muchas maneras diferentes, depende del sector de clase de cada uno de los que habitamos la ciudad, el origen, no todos nacieron en la ciudad, el 40% nació en otra provincia o en otro país, algunos la viven plenamente, la viven con todas sus ventajas, con todos sus espacios verdes, con toda su oferta cultural, algunos, pero muchos otros, la gran mayoría, habiendo nacido acá o viniendo de otro lugar para, con el sueño o con la esperanza de poder ejercer sus derechos, porque la capital tiene más, la ciudad de Buenos Aires tiene más oferta que otros lugares, con la esperanza de vivir mejor, de tener atención médica de mejor o tener una educación de calidad, bueno, mucha de esa gente que vino acá esperando eso, vive acá esperando eso, no lo puede vivir. El ejercicio de los derechos sociales, económicos, culturales y políticos, si bien está en nuestra carta, en nuestra constitución, no puede ser vivido por todos, sí por algunos, pero no por una parte importante, por las clases más populares y también por algunos sectores medios, porque la mercantilización de los derechos afecta a las clases más vulnerables directamente, y a las clases medias desde otro punto de vista, pero también las afecta. Para algunos pocos esta ciudad es un gran negocio y esos pocos logran que esta ciudad sea un gran negocio, gracias a la traición de otros pocos a su mandato popular. El régimen democrático en la ciudad se pone muchas veces en juego cuando estos grandes negocios se hacen con el apoyo político de ciertos sectores. En este contexto, que bueno, quise sintetizar, pero todos conocen mejor que yo, varias organizaciones lanzamos la campaña por el derecho a la ciudad. ¿Por qué? En principio porque pensamos que el derecho a la ciudad tiene que lograr, y la campaña y el trabajo de todos nosotros acá presentes y todos los demás que quieran incorporarse después, tiene que lograr no solamente la reivindicación de derechos ignorados ahora en las normativas, incluso en la constitución de la ciudad, sino también la lucha por los derechos que ya están reconocidos en la constitución, pero son inaccesibles para una gran mayoría. Y ahora le cedo la palabra a Jorge San Martino, docente de la UBA, integrante de la Junta Comunal. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer la presencia de todos los presentes, de todas las organizaciones, de todos los colectivos, movimientos, asociaciones civiles, partidos, en fin, montón de grupos de investigación de la facultad, de distintos institutos, que me parece que demuestra también la inquietud por estos problemas, y demuestra también el carácter colectivo, por lo menos que le queremos dar, el carácter colectivo, transversal, pluralista, que le queremos dar a esta campaña para involucrar a todos y todas los compañeros, las compañeras, organizaciones, que son los únicos que pueden hacer, entre todos colectivamente, hacer crecer una campaña de estas características, que me da la impresión, al fondo, a poner en cuestionamiento el carácter general de la ciudad y de las relaciones sociales de la ciudad en la que vivimos. Y cuando con Rafa, con Facundo, con Jorge, empezamos a trabajar y a pensar en esta idea y con otra gente también, empezamos a pensar en esta campaña, no nos imaginamos que al poco tiempo se iba a dar un hecho político de tanta relevancia como los acuerdos que en esta legislatura permitieron la venta de terrenos públicos, permitieron el acaparamiento para los negocios inmobiliarios, y demostraron de una manera que nosotros no pensábamos, demostraron la importancia fundamental que es una campaña por el derecho a la ciudad para oponerle a la lógica mercantil, a la lógica de la acumulación capitalista, a la lógica de la ganancia por sobre la vida de la gente, por sobre la ciudad, sobre su calidad de vida, la importancia que tenía ofrecer una mirada, una forma, una forma de pensar una idea totalmente distinta y opuesta, y que en última instancia expresa también esa oposición que encarnó en tantos sectores, en vecinos, organizaciones populares que se han opuesto, movimientos villeros, en fin, tantas organizaciones que se han opuesto a este acuerdo, que expresa también una verdadera lucha de clases en el terreno del área metropolitana, en el que estamos embarcados frente a este proceso, que me parece que es un proceso de larga data, que es un proceso de mercantilización y de privatización de los espacios públicos, que bueno, por lo menos durante el periodo del neoliberalismo se hizo muy fuerte, y que tiene una especie de filosofía política, que es la de volver a transformar de alguna manera al hombre en un cretino individualista y egoísta, cuyo centro es la propiedad privada, y como decía Benjam, el acaparamiento de riquezas y la competencia con el otro para tratar de alcanzar la mayor felicidad posible que se mide cuantitativamente en la cantidad de propiedades que se acumula. Y esto no siempre fue así, incluso el derecho de propiedad fue, en el periodo precapitalista, fue un derecho de propiedad ambiguo. Por ejemplo, Marx, el joven Marx, el demócrata, liberal Marx, en 1842 discutiendo sobre los textos de la Gaceta Renana, sobre los debates de la dieta renana, por ejemplo, denunciaba las intenciones de la apropiación por parte de los terratenientes de la leña de los árboles, por ejemplo, que era un bien público, que era consuetudinario, estaban las tradiciones populares del campesinado durante siglos. Durante siglos no había un contorno tan específico de la propiedad, la propiedad era compartida, era ambigua, había aspectos de propiedad y había aspectos de posesión. Había un derecho de posesión y de usufructo fundamental e importante. Ese derecho de usufructo, de posesión, es el que confronta con el derecho de propiedad. Y el derecho de propiedad, para poder desarrollarse, para poder darle un fundamento sólido al sistema capitalista, tuvo que confrontar de una manera sangrienta con esos derechos de posesión. Tuvo que acercar el campo, tuvo que expulsar a los campesinos. Y ese proceso de desposesión, de expulsión y de fortalecimiento de la propiedad privada, es lo que vino desarrollándose a lo largo de todo el crecimiento y el desarrollo capitalista. Está claro que la idea liberal de democracia, en la cual unos políticos votados en base a la democracia representativa, que hipotéticamente debían defender el interés general, se han transformado, y esto habría que profundizar en esta discusión, se han transformado con estas medidas, en los instrumentos directos del dominio de las corporaciones inmobiliarias en la ciudad. Es decir, gobernar desde el edificio de Irsa, en una conexión íntima de los poderes públicos, de los poderes políticos y del poder económico, como hace mucho que nosotros no veíamos. De una manera tan radical, de una manera tan abierta. Y por eso también tuvo que ser oculto a las 12 de la noche, tuvo que ser no publicitado, porque también está la idea de que la participación en el debate público y en la toma de decisiones por parte de la gente, lo que podríamos llamar una democracia participativa, efectivamente es un reaseguro o por lo menos un instrumento que pone límites a ese acaparamiento del poder del capital. En este, digo, para concluir esta reflexión y traigo a colación el tema de la democracia, porque en última instancia me parece que una democracia verdadera, una democracia en la cual el pueblo, la voluntad general se exprese como toma de decisión sobre la vida, sobre el espacio urbano, sobre el trabajo, sobre la asignación de recursos, es incompatible con esa propiedad privada, es incompatible con el régimen capitalista. Y justamente en esta campaña, esta campaña del derecho a la ciudad, es una campaña que defiende los derechos, se toman en serio los derechos de la igualdad, la igualdad como concepto, la igualdad en el sentido de los derechos propios más allá, por sobre y más allá del capital. Y en ese sentido, esta campaña me parece que es en un sentido como transicional, es una campaña en la cual coloca el problema de la vida, de la apropiación colectiva del espacio urbano como una bandera frente a la lógica, a esta lógica del capital. Y bueno, en esto me parece que hay que apostar, es una apuesta a la utopía en el sentido de que no sabemos si esto es posible o no y será posible si esto está acompañado y en palma con las grandes luchas populares en la resistencia y en la defensa del espacio público frente a la mercantilización del espacio urbano y en general de la vida. Así que bueno, muchas gracias. Compañero Jorge Cardelli de Proyecto Sur. Bueno, gracias por la invitación y bueno, también porque uno protagoniza la posibilidad de ir empujando esta idea o este movimiento por el derecho a la ciudad o podría ser mejor el derecho a poder cambiar la ciudad en la dirección de la ciudad que nosotros queremos, porque esta sería la verdad. Porque a lo mejor tener derecho a esta ciudad capaz que no es lo mejor, capaz que tendríamos que modificar o transformar esta ciudad para que realmente sea una ciudad para todos. Yo quería trabajar acá dos o tres ideas. Hay una primera idea que, bueno, Maristela Esvampa, la gente de 2012 y muchos de los luchadores de los movimientos sociales contra los movimientos sociales antimineros y demás, vienen planteando esta idea de David Harvey, de famosa acumulación por desposesión. Y que también, y que bueno, nosotros hemos visto mucho esta idea a lo largo y lo ancho del país, en la denuncia de los últimos años, en el tema del agronegocio, donde se van apropiando de la tierra, la gente va perdiendo su tierra, algunos no tienen título, y luego viene otro y le dice, yo tengo el título de propiedad de tu tierra, o si no se la compra, o muchísimos mecanismos a través del cual la tierra se va concentrando y se va desarrollando este modelo del agronegocio y que a su vez está muy ligado al capital financiero. En ese sentido hay un cierto hilo común con esto que estamos viendo acá en la ciudad, el crecimiento de determinados negocios inmobiliarios, donde, bueno, hay cosas que son interesantes de señalar, en el sentido que es negocio inmobiliario, pero también hay que verlo que es parte de un negocio financiero, en el sentido de que, por ejemplo, la valorización de los terrenos, para dar un ejemplo práctico, creo que en los últimos, yo tengo algunos numeritos acá, pero creo que en los últimos años, entre el 2004 y el 2011, los terrenos triplicaron o cuatriplicaron su valor. Por ejemplo, el precio del terreno hoy es entre el 30 y el 50% de una construcción, cuanto antes históricamente a lo mejor era entre el 15 y el 20%. O sea que una misma construcción, si la ponemos en un lugar o la ponemos en otro, automáticamente su precio se multiplica y luego también la renta se multiplica. O sea que acá hay un mecanismo por el cual el espacio mismo se ha convertido en un lugar productor de renta. O sea que desde ese punto de vista, esto es parte de un negocio financiero también. Y en este negocio financiero decididamente está participando el Estado, porque es el Estado el que de alguna forma, a través de diferentes mecanismos, le genera la condición de infraestructura necesaria para que esto sea posible. Seguramente a lo mejor los números se han dicho acá, pero por ejemplo, en los últimos años, más del 30% de las viviendas que se han construido eran de características suntuosas cuando 10 años atrás esos números eran muchísimo menores. o otros ejemplos es, bueno, una cantidad importante de la población que se ha ido creciendo en la Ciudad de Buenos Aires, aproximadamente la mitad de esa población se ha ido desplazando a las villas o a los asentamientos o demás. O sea, evidentemente, lo que uno no puede dejar de ver es que en esta idea, quiero juntar de vuelta, esta idea primera de que las corporaciones o el capital transnacional realmente opera en el plano del agronegocio de diferente forma, opera en el plano de la minería de diferente forma, de alguna manera acá también lo tenemos que estar viendo y fundamentalmente a través de los financieros. Y en ese sentido, el fuerte compromiso que tiene el Estado. Por eso, en ese sentido, la ciudad es un proyecto. Digo, la ciudad que tenemos, uno podría pensar que, bueno, se fue debiliendo por diferentes causas históricas y uno hasta podría decir que no hay ninguna intencionalidad. Pero la realidad es que uno, si va mirando la trama de cómo se ha ido constituyendo esto, podemos decir que esta ciudad es producto de un proyecto político ideológico y hoy el macrismo y los K, en este caso el gobierno de la Nación, en este punto tienen una unidad de acero, pero de acero, porque así como simultáneamente el gobierno nacional es absolutamente comprometido en la causa del agronegocio, en la causa de la minería a cielo abierto, también acá el macrismo en la ciudad es absolutamente comprometido en el negocio inmobiliario y más concretamente hacen actividades de asociación, actividades conjuntas en este plano. O sea, esto por un lado, lo que ahora, en ese sentido, en este panorama que planteo, hablar del derecho a la ciudad en abstracto no me parece que tenga sentido. Yo diría que el derecho a la ciudad es más una voluntad de lucha por una ciudad diferente, porque entre otras cosas, el derecho a la ciudad, nos gusta o no nos gusta, es un derecho colectivo. Es muy diferente a decir un derecho humano que es individual, se entiende a un derecho que solamente se puede ejercer si lo ejercemos colectivamente, no puede haber un individuo solo que ejerza el derecho a la ciudad porque se le garantiza en el uso a los servicios. El derecho a la ciudad es el derecho a poder cambiar la ciudad para establecer la ciudad que queremos. Este me parece que es el punto central. Por eso digo, es un derecho humano, pero es un derecho que la lucha presupone la construcción de una voluntad política, presupone la construcción de una voluntad de poder que desde un determinado gobierno se haga cargo en la transformación de una ciudad que tenga características diferentes y entre otras cosas ponga en juego qué tipo de relaciones sociales queremos tener, qué tipo de relaciones con la naturaleza queremos tener, en fin, que ponga en juego otro tipo de cosas. Hoy el debate se centra en el derecho a la ciudad y creo que en realidad por lo menos con este contexto estamos en una etapa de resistencia de la ciudad, de resistencia a todo este tipo de pactos espurios acordados entre gallos y medianoches, con proyectos que ingresan a la labor parlamentaria a un mediodía y son aprobados a la tarde sobre tablas. Una situación muy difícil de abordar lo de lo institucional. Claramente la respuesta está en la calle, la respuesta está en la movilización. Hay una obligación de todos nosotros, los que estamos acá y del resto de los sectores populares, de meter esta problemática en la agenda pública de la ciudad, la agenda pública de la ciudad está siendo tapada, bloqueada, blindada por los medios hegemónicos, oficialistas del gobierno nacional y opositores al gobierno nacional, porque son ambos los que viven de la pauta de publicidad oficial, tanto del kirchnerismo como del macrismo. Me parece que es importante también caracterizar un poco a estos grandes desarrolladores, porque el conflicto está dado entre, obviamente, la gestión de la cosa pública hoy en manos de, lamentablemente, de estos dos espacios políticos. Uno que es un grupo de empresarios que asaltó la ciudad de Buenos Aires, digo, eso es el macrismo, no es otra cosa, tiene su ramonificación, tiene su estructura política, pero es un grupo de empresarios que asaltó la cosa pública en la ciudad, que desde siempre supo que ese era el fin, digo, y ahora se está viendo, y encuentra, coyunturalmente o no, sus aliados en el Frente para la Victoria. La parte privada, podemos poner al modelo de Ilsa. Ilsa es una empresa que en realidad era una empresa familiar, que se creó en la década del 50, pero que crece a partir de la globalización del neoliberalismo. Ahí viene el desarrollo de Ilsa. Antes, durante la década del 80, estas constructoras, que eran más de tinte familiar, de envergadura para la Argentina, pero en tinte familiar, por ejemplo, construían 5 edificios de oficinas al año. A partir de la década del 90, cambia el modelo y la escala. Pasan a tener grande escala de inversión, con, obviamente, una gran escala en la plusvalía. Este es el sistema que se ha modificado durante... Durante dos minutos, sí. Durante la década del 90. A partir de ahí, viene el proceso que nosotros estamos conociendo. De hecho, ya no son constructoras, digo, son fondos de inversión. Ilsa es famoso porque fue a tomar deuda a Estados Unidos al 2% y la colocó acá al 12%. Dueño de Ilsa también, parte de Ilsa es el ANSES. Porque el ANSES, al estatizar las FJP, las FJP habían invertido en Ilsa y ahora el ANSES es dueño de parte de Ilsa. Digo, estos fondos se mueven de esta manera. Está claro que los procesos de conflicto en la vía pública van creciendo. El jueves pasado se estaba por organizar la marcha, la legislatura de muchísimas organizaciones, que se suspendió porque no hubo sesión y porque, bueno, algunos son problemas operativos a solucionar cuando somos tantos. Pero sí pasaron compañeros por el predio que era parte del recorrido, que es el Hotel Intercontinental, que está acá a dos cuadras, que es de Ilsa, que en el piso 22 está la oficina de Ilsa. Y el operativo de seguridad planteado para la preservación de ese inmueble no dista mucho de cualquier operativo para defender un primer mandatario que venga a visitar la Argentina. Entonces, por lo tanto, digo, la resistencia está en la calle, los procesos de organización se tienen que dar ahí, tiene que venir un proceso de mucho sinceramiento por parte de la voluntad de las organizaciones, más allá de las diferencias políticas, y obviamente acumular capital político para las discusiones que se vienen. Estos procesos, estas leyes, pueden ser aprobadas, tienen las mayorías para ser aprobadas, pero el debate es posterior, el debate es como el movimiento popular de la Ciudad de Buenos Aires resiste los embastes que se van a generar a partir de la implementación de esta normativa. Gracias. Muchas gracias. Y cerrando el lanzamiento de la campaña por el derecho a la ciudad, habla Rafael Gentili, legislador. Esta propuesta que nosotros tiramos al ruedo de resumir en un derecho que, como bien dijo Pedro, es el derecho a vivir todos los derechos por los cuales desde nuestras organizaciones, desde la legislatura, desde el claustro universitario, venimos peleando todo de hace muchos años. Y los tenemos que hacer recogiendo, no por haber sido parte, pero sí porque tenemos esa bolsa encima, los fracasos de experiencias que nacieron siendo experiencias populares, que nacieron siendo esperanzas populares en la ciudad y que se demostraron genuflexas para poder pensar otra ciudad, para poder por lo menos enunciar y explicitar ese derecho a la ciudad y esa disputa contra la mercantilización, no solamente de la ciudad, no solamente del suelo, sino de nuestras vidas mismas. Nosotros nos tenemos que hacer cargo, y para hacernos cargo, reitero, no es porque nosotros hayamos necesariamente sido parte de esos gobiernos, se trata de eso, sino se trata de que fueron las limitaciones de esos gobiernos los que permitieron que en todo caso vinieran los dueños a gestionar directamente la ciudad sin ya las intermediaciones de la política. Y eso es lo que vemos hoy expresarse en la legislatura. Pero es cierto que nosotros, los que tenemos una tendencia a intelectualizar todos, nos acoge el pesimismo de la razón, pero también es cierto que tenemos el optimismo de la voluntad. Y es con ese optimismo que tenemos que encarar no sólo la resistencia, no sólo superar nuestras divisiones para resistir este avance neodesarrollista, mercantilista que nos ofrecen para vivir en la ciudad, para que vivan ellos en la ciudad. Si no tenés, también, el mayor desafío que tenemos es dotarlo de una propuesta programática viable, capaz de hacerse cargo de esto para gobernarlo, para cambiarlo. Tenemos que ser capaces de verbalizar, de mostrar, de hacer visible esa otra ciudad que nosotros queremos. Y por eso es que nosotros ofrecemos este espacio de la campaña por el derecho a la ciudad que a partir de hoy va a ser y va a seguir de acuerdo a lo que el colectivo de organizaciones y personas políticas se fueron sumando adhiriendo a esta campaña para ver qué nos bancamos a hacer. Para resistir, pero insisto, para proponer otra visión. A mí me hubiera gustado que cuando nosotros discutiéramos, que todavía no lo discutimos, todavía no lo pudimos discutir en el recinto. Yo espero que ese día nunca llegue, pero tenemos que estar preparados para que llegue cuando se discute en el recinto el proyecto de Solares de Santa María. Uno de los argumentos que nos pone la derecha es que con eso hay que hacer algo. Es un baldío. No puede seguir así. Y si uno va, se acerca a la zona, claramente hay que hacer algo. Nos falta mostrar que ese es algo que nosotros haríamos. Y cuánto más nosotros lograríamos imponer a esa confrontación con maquetas pagadas a estudios y con todos los recursos para mostrarnos eso lindo, entre comillas, poder mostrar nosotros también qué es eso que nosotros le contraponemos a ese modelo de IRSA de ciudad. Nosotros tampoco tenemos proyectos que viabilicen esa ciudad. Y nosotros tenemos los proyectos que están parados por decisión política y que el otro día hubo una charla acá y que es otra de las experiencias muy interesantes de autoconstrucción de vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Que cuando se empezaron a ver, empezaron a hacer una cuña de lo que se podía hacer de otra manera en la ciudad de Buenos Aires. Proyectos que como no tienen recursos, muchos de ellos luchan contra la falta de recursos del gobierno nacional, del gobierno de la ciudad. Pero ahí hay una muestra de cómo es otra forma de construir nuestra ciudad, la ciudad que nosotros deseamos y la ciudad que nosotros creemos que todos merecemos vivir. Y para no aburrir, rescato esto que decía Jorge de paralelismo con las luchas contra el agronegocio o contra la minería a cielo abierto en la cordillera. Nosotros decíamos que Irsa es a la ciudad lo que la Barrigol es a la cordillera. Y ahí quiero contraponer a que empecemos a pensar la ciudad como un bien común. Ya salir de la idea de los recursos naturales como se estaba saliendo en la discusión por el ambiente y la lucha contra la mega minería, ya se está dejando de hablar de recursos naturales para empezar a hablar de bienes comunes. Y empezar a meter a la ciudad también como ese bien común. Porque finalmente el 80% de la población se prevé que va a vivir en ciudades. Y sin embargo, nosotros todavía tenemos a la ciudad como un espacio extraño. La vivimos como un espacio extraño a nosotros mismos. Y tenemos que empezar a revertir eso con una utopía. Porque claramente, si nosotros no podemos no podemos construir, entre comillas, vender una utopía por el derecho a la ciudad, muy difícilmente podamos cambiar esta correlación de fuerzas. Y quiero hacer un último, un llamado a todos. Claramente nosotros tenemos una ubicación política, una ubicación política y una ubicación política partidaria. Pero eso para nosotros nunca lo fue, ni mucho menos lo es hoy, un obstáculo para construir mancomunadamente con otros compañeros y compañeras que tienen otra, como decía Facundo, otra visión política, apoyan otro proyecto político. Y lo demostró este conflicto y esta resistencia que surgió espontáneamente desde las bases contra los proyectos y el acuerdo PROCA. Nosotros estamos dispuestos a llegar a los acuerdos mínimos necesarios para avanzar, para avanzar en la resistencia, pero también para avanzar en ese proyecto común, por un derecho a la ciudad. Ahora, dejando de lado los desacuerdos en el campo nacional, porque mientras nosotros no dejemos de lado esos desacuerdos que pueden ser transitorios o no, el tiempo lo dirá, mientras nosotros no dejemos de lado esos desacuerdos, va a ser difícil que nosotros podamos construir esa propuesta que plasme, programática que plasme, una opción viable y competitiva para gobernar la ciudad en el 2015 o en el 2019, en el tiempo que dé. Pero nosotros tenemos que ser capaces de unirnos, de convivir y de tener un plan de acción conviviendo con esas diferencias que podemos tener en el plano nacional, porque nuestra principal responsabilidad como militantes políticos es que la derecha deje de gobernar la ciudad de Buenos Aires. Esa es la prioridad número uno. Nosotros ofrecemos esta mesa para debatir, para encontrarnos. En la calle nos encontraremos, pero también tenemos que tener un espacio donde podamos juntarnos para construir nuestra propuesta, esa propuesta que nos lleve a transformar la ciudad para todos. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.